Buenas tardes, ahora vamos a abrir un pescado para serrandear un huachinango un pargo rojo, este tiene amarillito, es un pargo amarillo pero mismo es un pargo, un huachinango, es la misma se le hace el corte aquí al lado de la cola y luego se comienza a abrir por toda esta orilla, se va a abrir hasta llegar a la mitad de la cabeza comenzamos a abrirla tiene mucha escama, está un poco durito pero va entrando el cuchillo hasta llegar acá a la cabeza ya se ve aquí como está abierto una parte del filete, mira, de la mitad del pescado vamos a meter el cuchillo un poquito más profundo por encima de la espina, siempre corto tiene que ser hacia abajo para que le deje lo menos carne posible al espinazo si queda en el espinazo no hay problema porque lo van a hacer asado y aquí esta carne que queda en el espinazo se la van a comer también, sabe riquísima así que no se preocupen mucho por eso ahí vamos a la cabeza ahora tenemos que llamarle a Don Garrotón Don Garrotón, aquí viene a hacerme un paro porque tiene la cabeza muy dura este pescadito ya arriba de dos, tres kilos se pone durísimo hay gente que tiene mejores herramientas que yo pero yo tengo la herramienta que tiene cualquier persona que quiere cocinar algo un pescadito de esto se va saliendo cabe mencionar que ya me he fregado algunos cuchillos haciendo esto así que se quebran a veces los cuchillos ya se partió la cabeza vamos a tratar de abrir un poquito aquí ay caray las espinas sale todo el filete de este lado aquí tenemos todo el filete aquí tenemos el espinazo pero abajo de este espinazo está otro filete entonces hay que sacar el espinazo este hacia casi a un lado para eso le tengo que hacer dos cortes uno aquí abajo de la cabeza profundo y otro aquí en la cola y posteriormente tengo que cortar todos los huesos de aquí en la costilla las espinas perdón de aquí los huesos están duros hay que cortar todas las espinas en este sentido hasta llegar al corte de aquí abajo a este cortecito hay que cortar todos los huesos de aquí en la costilla y aquí tenemos el otro corte aquí tenemos todavía un poquito de vísceras y de agalles y todo esto esto se va a limpiar ahorita esto es otro historia sobre este corte vamos a meter el cuchillo abajo de lo que es el espinazo para romper un montón de espinas gruesas que están ahí para sacar el otro filete siempre por abajo de la espina el espinazo lo más pegadito posible al espinazo ya se van a cortar si les queda carne no se preocupen se la van a comer en el espinazo también aquí queda ya tenemos un filete un filete y el espinazo acá de este lado y ahí queda terminado abierto para desarrollar ahorita vamos a enjuagar le vamos a retirar las agallas vamos a enjuagar todo esto esto negrito no crean que es algo feo es parte de de la médula ósea del del pescado de aquí del hueso este parte de las agallas siempre se le pone así como sangre coagulada pero está fresquecito este pescado recién sacado del mar se arrancan así con la mano se entran los dedos se agarren hacia arriba se atrancan las las agallas está muy duro porque el pescado está grande le damos un lleguecito con el cuchillo listo le echamos agua enjuagamos esto y se acabó el corrido listo 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 listo